Un segmento más de Nota Modo Selfie para Bajando de Cibeles, esta vez con una invitada especial. Ella es Miriam Lanzoni, es de Pampa del Infierno y de Pampa del Infierno al mundo, por supuesto. Miri, bienvenida a este programa y bienvenida siempre a tu pueblo natal que es Pampa del Infierno. Gracias, gracias a vos por estar acá y bueno, así es, nacida y criada en Pampa del Infierno, por supuesto. Nacida, criada y malcriada en Pampa del Infierno. Yo iría bien criada. Cuando decimos malcriado que te dan con todos los gustos. Sí, ya lo sé, ya lo sé, es una manera de decir. Y acá los tíos, los parientes, todos. Sí, ahora ni hablar, porque ahora digo, venís y tenés como todos los mimos del mundo, que está buenísimo, con la parte de mi familia que me queda acá, que son mis tíos, Fabi, Lore, bueno, con mi tiamoni, mi hermano, Carlos, y mi primo, digo, toda mi familia que está acá y un montón de familia que tengo. Sí, Miri, te pregunto. Mi madrina. Tu madrina también. ¿Quién es tu madrina? Gorgi. Ah, Gorgi, le mandamos un salido a Gorgi y siempre mira el programa. Sí. Estamos todos, entonces, están todos los parientes acá. Sí, tengo muchísima familia, pero a veces como que con los que más frecuento cuando vengo es con, bueno, con los hermanos de mi mamá, con mi tía, Moni, con mi hermano. Detrás de cámara recién me contabas que este patio que tenemos acá significa mucho para vos. Me decías que tenías como imágenes fotográficas en la mente de tu niñez, de tu infancia, que me decías que una infancia muy buena, ¿es así? Sí, bueno, este es el patio de mis abuelos, de la casa de mis abuelos, por eso también me copaba que nos pongamos a charlar acá y es donde pasé mi infancia, que para mí son los momentos más lindos de mi vida. Es como que si tuviese que elegir dónde nacer y dónde pasar mi infancia, sería una y mil y mil y mil y mil veces en Pampa del infierno y en esta familia y en esta casa que fue mágico, en este patio, digo, tengo dos millones de recuerdos como imborrables de este lugar. Y bueno, ese aljibe está como intacto desde ese momento, entonces es icónico para mí. Hay una foto muy particular con tu hermano en ese aljibe, como dos niños. Sí, 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 que yo creo que seguimos siendo un poco dos niños, porque uno si mantiene vivas esas vivencias, valga la redundancia, me parece que te acercan también a lo que sos y a lo que querés ser también. A mí todo el tiempo es como que me tironeo hacia ese lugar que estuvo buenísimo, que era genuino y que era despojado de todo, despojado de cualquier interés y de lo que le sucede a un niño también, que es solo pasarla bien. Sí, una infancia bien, muy buena, una infancia sana, no contaminada, como lo decías recién también vos, y sobre todo inocente, ¿no? Sí, 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 yo creo que tuvimos la fortuna de nacer en un lugar así, no sé cómo hubiese sido nacer en Buenos Aires. Sí sé cómo fue haber pasado la niñez acá, que es alucinante. Recién pasé por mi escuela y también no lo puedo creer, no lo puedo creer la sensación. Es tan distinto a todo, es como hoy no hay nada que me haga transitar por un lugar así, nada, nada. Sé que todo el registro que tengo de algunas sensaciones tiene que ver solo con este lugar, que me cuesta volver a encontrarlas en otros sitios, en mi trabajo, por ahí lo encuentro. Bueno, ¿a cuál escuela fuiste? A la 111. A la 111, sí. ¿A la vieja 111 o a la nueva 111? A la vieja, la vieja. ¿Dónde funciona el terciario ahora? Exacto, sí, 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 funciona el terciario. Qué lindo, ¿no? Qué lindo volver y reencontrarte con todo eso. Sí, aparte fui y me saqué una foto como donde está la placa de la escuela. Yo tengo una foto ahí con mi mamá, que la voy a buscar porque tengo una foto en ese mismo lugar. Buenísimo. En un acto de 25 de mayo, yo qué sé. Y cada vez que tenés la oportunidad, te venís a Pampalifierno, ¿te venís todos los años? Sí, sí, siempre que puedo vengo. Bueno, creo que la última vez que vine fue cuando falleció mi abuela, me parece que me hizo una escapada, plena pandemia, entré como pude, sacamos un permiso especial y tal, porque mi abuela ya se sabía que se iba y vine, bueno, para despedirla a ella acá en su lugar, en nuestro lugar. Pero siempre que puedo vengo, ahora viene por un día y medio, pero sí, lo necesito. Bien. ¿Te fuiste muy chica de acá? ¿Te fuiste a la gran ciudad? ¿Te fuiste a Buenos Aires? ¿A qué edad más o menos te fuiste para allí? Primero nos fuimos a Resistencia, yo tendría 7, 8 creo, y después cuando terminé el colegio, un año después me fui a Buenos Aires. Me fui a vivir a Buenos Aires. ¿Qué te llevó? 19 años. Mira, vos sabés que yo tengo recuerdos de mi abuelo Luis, que yo tenía un vínculo así, mega, mega simbiótico con él y muy especial, y él tenía una cabeza muy especial, era un hombre que no coincidía con su época, sus pensamientos no tenían que ver con este lugar, ni sus pensamientos, ni su crianza, ni nada, nada. Y él siempre como que me fomentaba y me incitaba a que siga mis sueños, a que sea actriz, esa que no sé, siempre me daba como ese amparo para hacer lo que quieras y te tenés que ir a Buenos Aires y la verdad yo ni siquiera sé si él conocía a Buenos Aires y para mí era un lugar a donde yo me tenía que ir a trabajar porque mi trabajo de actriz estaba ahí. Después cuando fui siendo más grande me di cuenta que esa profecía era real, entonces entendí que para trabajar de actriz de manera profesional y vivir de eso y como yo quería era a Buenos Aires, también puede ser actriz en Resistencia o acá, pero digo, no era mi interés, no sé, dar clases de actuación, era trabajar como actriz, hacer películas, hacer series, hacer teatro, entonces entendí que me tenía que ir a Buenos Aires, no conocía cómo era vivir ahí, me fui así, salte al vacío atrás de mis sueños, no me importó ninguna otra cosa. Bien. ¿Y en Buenos Aires, como dicen, Buenos Aires es el centro, ahí está todo o también se puede...? No, no está todo, en Buenos Aires estaba solo eso, el resto lo tenía todo acá, yo la pasé pésimo los primeros años, pésimo, pésimo, lloraba, extrañaba, me dolía, aparte no pegaba una, no me salía una, no, no la pasé nada bien al principio, no me encontraba, no me hallaba, aparte yo no tenía nada que ver con ese lugar. Sí me acuerdo el día que entré a Buenos Aires así por la autopista, que era de madrugada y empecé a mirar así para ambos lados. Haciéndolo. Haciéndolo. Entonces el camino al andar, como dice la frase. Tal cual, tal cual, o sea, no tenía ni idea y no había como la información que hay hoy, que agarrás un celular y tenés todo, o sea, era todo por papel, diario, no existía internet, no existía nada, o sea, no hace tanto tiempo, pero no estaba esta explosión de sobreinformación y de acceso a todo que tenés hoy. Bien. Miri, te pregunto porque ahí puse una encuesta yo en las redes sociales, ¿qué le preguntamos a Miri? Me voy a hablar con ella, ¿qué le preguntamos? Hay muchos chicos, muchos jóvenes y siempre apuntamos ahí, vos sos exitosa en lo que haces, te vemos en los canales de televisión, te vemos en los programas también, ¿cómo se hace para llegar a eso? Para mí es creyendo en uno mismo y el sí adelante de todo, es la única recomendación o sugerencia que puedo dar porque después me parece que es muy personal y confiar en uno mismo y una vez en una entrevista Alba Chino dijo que sus mejores roles, él los consiguió cuando le decía, mirá, ¿sabes? Tirar armas, sí, 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 obvio, bueno, listo y así. Y el casting y el tipo decía que sí, que sabía y cuando quedaba, listo, iba y aprendía. Aprendía. Todo está por aprenderse, todo se puede aprender, siempre que uno lo quiera y lo quiera con esto y que sea una pasión, después el resto se construye todo, yo no creo en talentos, creo en constancia, mucho más. A mí hay un montón de cosas que me costaron un montón hasta aprender a hablar porque digo acá nosotros en el Chaco hablamos de una manera determinada que cuando llegué a Buenos Aires en mis primeras clases de teatro, el otro día una chica me recordó eso que era compañera mía, que Lito Cruz me dijo, ¿de dónde sos, perdona? Desde su ignorancia también. No, bueno, de Chaco, no, 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 me dijo, no se te entiende lo que decís, me dijo, así no vas a poder trabajar de actriz, me dijo, tenés que ir urgente a estudiar foniatría o dedicate a otra cosa. Yo me acuerdo, yo no sabía lo que era la foniatría, o sea, no sabía y empecé a averiguar, no sé qué, hice seis años de foniatría y me costó un montón, me costó un montón como dejar mi acento neutralizado y así todo, todo lo que sigue es así. A mí para trabajar afuera, yo ahora estoy con un proyecto de una serie en México y yo vengo estudiando neutro hace años, si bien ya hice dos proyectos en neutro pero es dificilísimo y me cuesta y, pero no hay nada que no se pueda conseguir con trabajo, es lo único que puedo decir, es confiar y acá no llega el mejor, llega el que más aguanta y el que más se ocupa y se dedica y es pum, 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 hora más hora, más hora, más hora y prepararse, prepararse y que la suerte te enganche preparándote y trabajando, no hay otra, para mí no hay, no sé, no creo mucho en el talento, siempre digo, sí, Messi es regroso, pero Messi sin todo ese esfuerzo no sería Messi, estaría en su casa diciendo que es talentoso. Sí, nada más. Nada más. Miri, te vemos en los canales que siempre nombrás a Pampa del Infierno, ¿estás orgullosa de este pueblo? Sí, muy, muy. Es lo que hablábamos hoy creo que fuera del aire, acá la gente tiene nombre y apellido y tiene una historia y tiene identidad, entonces por ahí en las grandes ciudades eso no pasa y acá, no sé, pasa algo muy personal, muy del alma, súper orgullosa de Pampa del Infierno. O sea, todo el tiempo lo quiero decir, lo quiero contar y la gente... Está bueno lo que decís que la gente tiene nombre y apellido, tiene identidad. En Buenos Aires, por ejemplo, vos salís a la calle y se saludan con la gente. Yo salgo por casa y yo, a la mayoría de mis vecinos, es más, yo saludo gente porque me mire y la saludo, pero no sé si es mi vecino o no es mi vecino, porque por el ritmo no sé que yo entro, salgo, voy, vengo, estación, es como que... De verdad yo sé que sé de muy poca gente, no conozco casi a mis vecinos, pero no por ninguna cosa, sino que, y te estoy hablando yo que vengo de este lugar, pero te vas a un ritmo que... Es más, tengo un grupo de vecinos de WhatsApp, pero los conozco por nombre y por hablar y porque más o menos, viste, algunos ya sabés que es el que se queja, pero no le conozco la cara. Totalmente. Y acá, en el pueblo, como vos decías, tiene nombre y apellido, salimos a la esquina y estamos... Nombre y apellido y todo lo que sabemos de todo. Sí. Eso también te da pampa el infierno, pero bueno. Tenemos el chisme de todo. No, acá tenés vida, obra, acá no te mandés ni medio moco, pero igual se la mandan, pero bueno. Y eso que Pampa ya está, está grande Pampa. Esto me hago cargo yo, comentarios míos, qué bravos que son en Pampa. Eso también, ¿por qué será? No sé. Tiene que ver con el nombre, con el infierno. Pampa del infierno. Le tenemos que dar Pampa del infierno y tiene que tener algo picante, algo que arda, algún fueguito. Qué tremendo. Y siempre tenés la conexión con tu familia. Bueno, ahora viniste con tu novio, se llama... Cristian. Cristian. Venimos con Cristian acá. Es, bueno, es la primera vez que viene y para él, bueno, es un universo paralelo. Él criado en Buenos Aires, en San Isidro, es como... No, no, no sé. Sí, es como que se fue, no sé, vi ahí en una de las redes sociales que dijiste de San Isidro a vaciarle la heladera a mis parientes en Pampa del infierno. Lo que tiene la gente del pueblo es que para satisfacer o para, no sé, para atenderte bien, ¿qué hacemos nosotros? Damos de comer. Preparamos un asado, preparamos masas dulces y eso pasó también acá. Sí, es que vos sabés que el gesto de alimentar a alguien tiene que ver con el amor más absoluto. Digo, las madres que le dan a sus hijos por amor, alimento, tiene que ver con un gesto de amor enorme y no solo de preparar algo para agasar a alguien. Eso es un gesto de amor único, único. Por eso, aparte, a mí me fascina comer y que el otro, además, sea recíproco con algo que sabe que a vos es hermoso. Sí, que te lo prepara especialmente para vos. No, no, no. Eso es. Mi hermano me hizo un strudel fabuloso que me lo, siempre que vengo le digo, porque todas las veces, y esta vez me lo hizo. Me lo hizo, estoy ahí esperando porque está medio calentito todavía, así que. Le estás dando tiempo. Mi hermano, además de otras virtudes, Carlos Canteros tiene muchas virtudes, pero cocina este strudel, bueno, mi tía Lore, pasta frola, alfajores de maicena, budín, el tío Fabi asado, otra pasta frola, la tía Moni pasta frola, no, 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 no puedo más. Queremos hacer eso. Ah, me hizo un strudel de ricota a la tía Moni también. Bueno, eso no lo probamos, nos convidó, hay un alfajor de maicena, vamos a probar todo. Sí, no, pero esto está todo canutado. Así que... Bueno, te decía, bueno, la abuela, por ejemplo, cuando íbamos a la casa, la abuela, ¿qué decía? ¿Comiste, hijo? Sí. Esa es demostración de amor, como decías recién. No, 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 y a mí el sabor, valga la redundancia, por cocinar, por comer, esa cosa de la cocina, yo la tengo de mi abuela, esta cocina, o sea, si la podés, es la misma cocina que mi abuela cocinaba, amasaba sus fideos y todo casero, todo hecho, para mí es un viaje en sí mismo, un viaje sensorial, además. Y traerlo, por ejemplo, a Cristian de San Isidro a Pampa del Infierno, que es un cambio radical, un cambio totalmente 180 grados, no quedó quieto ni un segundo, se recorrió todo. No, ¿vos sabés que para mí, que él venga acá, era como un gran tesoro que yo quería compartir con él porque, de verdad, acá vino, bueno, mi mejor amiga o alguna otra pareja mía, pero... Vamos a ahondar por ahí. Para, 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 para. Déjame profundizar acá. Pero, pero es gente como calificada, no, no, no viene cualquiera ni, ni loco, es como alguien que venga y que no entienda lo que, es como, viste, un auto antiguo que le querés mostrar a alguien y que no lo entiende, ni loco, no te doy ni media vuelta. O sea, una Ferrari lo entiende cualquiera. Esto, este, tenés que estar como conectado desde otro lugar. Por eso, para mí, mostrarle determinadas cosas y compartir con, con mi gente, mi familia, compartir una mesa, para mí eso es muy valioso. Entonces, para mí era un tesoro, es un tesoro que... Son esos grandes placeres de la vida que pocos conocen. Son cosas que no tienen precio, para mí tienen valor. Totalmente. El precio lo puede pagar cualquiera, el valor es incalculable. Miri, contame, ¿cómo sigue tu vida? ¿Tenés proyectos? ¿Estás trabajando? Contame un poquito de eso. Sí, ahora estoy con una serie que vendí, una idea original mía que vendí a México. Me asocié con una productora mexicana y, bueno, estamos en la etapa de preproducción que la estamos reescribiendo. Se llama Tropicalizar, que es como escribir la versión de lo que yo hice, adaptado al mercado mexicano sería. O sea, que ahí intervienen guionistas de allá y tal. Es un laburo muy arduo. Yo empecé a estudiar cine, así que estoy interviniendo bastante en todo, como en toda la parte estética, en la mirada, en las fotografías, como que me estoy involucrando mucho más a partir de lo que pueda acaparar, ¿no? Con un equipo de gente, por supuesto. Y no sé cuándo se va a filmar porque, bueno, dependemos de cuándo se termine de escribir. Después hay un desarrollo de preproducción que también somos un equipo muy grande trabajando. En marzo, el 20 de marzo, me voy a México y me quedaré un mes y medio, más o menos, para hacer todo ese trabajo. Como la idea original es mía y los guiones están bastante intervenidos por esa idea que es mía y también participo, pero bueno, hay un equipo de guionistas y tal. Eso me tiene como muy enfocada. Muy enfocada porque hace rato vengo con esa serie hasta que se concretó lo del acuerdo y también estoy con una peli. Se va a filmar este año, seguro, que también es basada en una idea original mía. Hace bastante tiempo, porque el año pasado ya filmé una serie en Córdoba que la escribí yo. Entonces me empezó a picar el bichito ese de meterme de manera integral en cuentos que tengo ganas de contar. Si bien son procesos más lentos y lo otro es como no fácil, sino es menos engorroso. Que te llamen, vas, haces un papel, pero como me empezó a pasar que a veces había cosas que no me llenaban al mango. Dije, ¿por qué no lo escribo yo? Sí, escribo lo que tengo ganas de contar y me involucro y si tiene que ser mega difícil, bueno, que sea, porque me gustan también los desafíos. Así que ahí estamos encaminados. Bueno, te deseamos mucho éxito y a México, donde vayas, lleva a Pampanoción siempre. Perdón, y vengo ahora a grabar un piloto porque vamos a hacer algo con un programa de viajes y tal que nos ofrecieron con Cris, que no puedo adelantar mucho y el piloto, el programa 1, lo quiero hacer acá en Chaco, les pedí que sea acá porque es de viajes por distintos lugares del mundo. Yo lo que les dije, mira, si va a ser por todo, quiero que sea acá en Chaco y obviamente vamos a hacer algo acá en Pampano, en el Impenetrable, en algunos lugares. Así que, bueno, muy pronto, creo que en un mes más o menos grabamos eso acá en Chaco. Bien. Así que... Buenísimo. Si vamos a andar por el mundo, arrancamos por acá. Arrancamos por Chaco, sí. Obvio. Bien. Bueno, Miri, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la humildad, la humildad de los grandes, como siempre digo aquí, que pasen por Bajando Decibeles y desearte mucho éxito y Pampa del Infierno siempre en el corazón. A vos y te esperamos allá en Buenos Aires, aunque sea online. Vamos a andar por allá. Bueno, Miri, muchas gracias. Gracias. Miri Alanzoni pasó por Bajando Decibeles.